Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús Jesús Gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Me limpió Tu sangre Me sanó Tu sangre Me sanó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me salvó Tu sangre Me limpió Tu sangre Me salvó Tu sangre Me salvó Hay poder en la sangre Que fluyó Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Que derramó Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Todos aquí Aquí en este lugar Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Oh, 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 oh Cristo Tu sangre derramada Valió la pena Y hoy se escucha la voz de una generación Que es el fruto de tu aflicción en la cruz Todos, todos damos gracias Damos gracias, damos gracias Y no vamos a callar Y no vamos a callar Todo tu amor valió la pena Todo el dolor Hay una generación que honra tu sacrificio Jesús Hay poder en la sangre Sí, de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Y no vamos a callar Claro que спасó